Esta foto fue tomada durante la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Terror Macam. Estaba algo nervioso, pero rápidamente ese nerviosismo se transformó en decepción. Estar en esa muestra no fue lo que ninguno de los del equipo esperábamos. Pero ya llegaremos ahí. Bienvenidos a Zoom F7. En el video en el que celebramos 10 mil suscriptores les preguntamos lo siguiente. Si quieren que hable de los festivales o de lo que pasó en cabo de los festivales después pongan los comentarios. La verdad la respuesta y los comentarios fue muy buena. No habíamos tenido tiempo de poder hacer este video, pero por fin decidimos traerles la experiencia que tuvimos al presentar Escondidillas en diferentes festivales y para ello lo organizamos alrededor de tres muestras. La más chiquita fue el Festival de Cine de Terror Mapache, seguida por un festival o una muestra mediana que es la muestra de cine independiente panorámica y finalmente yo creo que es el Festival de Cine de Terror más grande y más importante de este país que es el Festival de Cine de Terror Macablo. Antes de continuar me gustaría invitarlos a que nos apoyaran en Patreon para que puedan acceder a cursos de guión, a cursos de dirección y sobre todo a contenido exclusivo del canal. Y sin más preámbulos, comencemos. El Festival de Cine de Terror Mapache fue nuestra primera selección. Era la primera edición de la muestra y se llevó a cabo en una enorme casa en la Ciudad de México dentro de un bazar. El lugar la verdad no estaba acondicionado para exhibir cine. De hecho se proyectó en una especie como de sótanos donde por ejemplo en una de las salas había una columna que impedía ver bien la pantalla. Pero a pesar de todos los contratiempos, de alguna manera el concepto funcionó. En esa primera proyección ganamos el premio mejor cortometraje gracias al público. Esa cercanía nos enseñó el valor que tiene la gente al presenciar una obra cinematográfica. Muchos se nos acercaron a hacernos preguntas sobre el cortometraje, otros nos felicitaron y la mayoría votó para que ganara nuestro trabajo. Lamentablemente y por problemas de logística, Mapache se extinguió al año siguiente. La siguiente muestra de la que queremos hablar es panorámica, organizada por un colectivo que se llama Sinooculto. La verdad aquí nos trataron con muchísimo respeto. Yo creo que se distinguió de otras muestras porque le dieron la importancia que se merecía no solo a los cortometrajes sino a los directores y esto se vio en la forma en la que cuidaron la proyección. Por ejemplo, de ningún otro festival y de ninguna otra muestra nos hablaron para enseñarnos proyecciones previas. Hicieron pruebas en las proyecciones para ver si los colores se veían como se tenían que ver, cuál de las copias que habíamos mandado era la que se iba a proyectar. Y creo que todo esto viene de que quienes organizan la muestra, quienes organizan el festival han hecho cortometrajes independientes. Entonces saben el sacrificio que implica levantar una producción y pues son jóvenes que están muy preocupados por que cierto tipo de cine les llegue a las personas, que cierto tipo de cine llegue al público, que aprenda de alguna manera a consumir otro tipo de contenidos que no sean las superproducciones que llegan a las grandes salas de cine aquí en México. Entonces creo que para que entiendan un poquito mejor cómo se organiza una muestra, para que entiendan un poquito mejor cuáles son los pasos para poder llevar a cabo un festival, les trajimos una entrevista con los miembros organizadores de Panorámica Cine Oculto y para que los escuchemos, pues vamos directamente con Fanny. En esta ocasión nos acompaña Iván Lavín y Rafael Ramírez, organizadores, fundadores y curadores de la Muestra Internacional de Cine Independiente Panorámica. ¿Cómo se organiza una muestra de cine? Bueno, es un trabajo muy, muy, muy complejo, muy grande, porque nosotros tenemos que, particularmente cuando eres una muestra independiente, tienes que hacerlo básicamente todo, ¿no? Tienes que buscar todas las sedes donde se va a llevar a cabo, entonces tú tienes que ir a tocar puertas. Uno sabe que las salas de cine como más grandes o más convencionales no abren las puertas a muestras independientes, ni siquiera muchos festivales incluso que son conocidos. Entonces ir a conocer, ir a buscar los lugares, ir a hablar con la gente. Es hacer también toda la labor de la convocatoria, por supuesto, que cada año tienes que hacer una convocatoria que tiene que llegar a todas partes. Entonces es todo el trabajo de la recepción de trabajos que posteriormente lleva a todo el trabajo de curaduría de los trabajos. Pero además de eso, pues, es la labor de hacer todo el diseño, por supuesto. Nosotros que somos independientes tenemos que encargarnos también incluso de la impresión de todo el material físico, de papelería, todo eso. Entonces te puedo decir que es un trabajo de todo el año, ¿no? ¿Cómo dividen esas funciones? Porque son bastantes funciones que tienen que cumplir, pero ¿cómo las dividen ustedes en su equipo, que es muy pequeño, yo sé? Pero ¿cómo las dividen esas funciones? Pues generalmente trabajamos en equipo todos, o sea, no delegamos funciones. Siempre nos preguntamos si estamos de acuerdo en esto, pero siempre es un trabajo. Lo compartimos todos los trabajos, las actividades. Sí. Yo creo que algo importante que también se necesita para organizar una muestra es saber hacia dónde va tu muestra, la filosofía de tu muestra. Porque no solamente es ya quiero hacer una muestra, sino necesitas un concepto y qué es lo que quieres mostrar y qué es lo que quieres seleccionar, ¿no? Es algo que nosotros nos pusimos de acuerdo desde un principio, que queríamos mostrar el cine independiente, ¿no? El cine que tiene bajo presupuesto y que pocas veces, que muchas veces se encuentra, es muy difícil para este cine encontrar lugares, ¿no? Lugares de exhibición. Entonces nosotros lo vimos como una necesidad fundamental, ¿no? Sí, claro, porque bueno, también la gente solamente ve el resultado, ¿no? Dicen, bueno, vamos a tener ciertas funciones en cierta sede, pero la gente no sabe lo que hay detrás. Casi no valoramos el cine independiente, ni los cortometrajes, ni los mediometrajes. Hemos sido muy bombardeados por el cine comercial, por un cine que quiere vender y no por un cine que quiere expresar. Entonces, conscientes de esta necesidad, preocupados por esto, pues queremos que el público conozca otro tipo de cine, que lo hacen personas que no se interesan por vender, sino por expresar una idea, ¿no? Y personas que empiezan de manera, pues muy independiente, ¿no? Buscando con sus propios medios cómo hacer cine. Y, pues, es un cine muy honesto. Entonces queremos que el público también sea consciente de su realidad, ¿no? Este cine expresa mucho la realidad que viven estas personas porque no quieren engañarnos, ¿no? Sí, y justamente quiero mencionar sobre eso. Algo que ha dicho mucho él es, bueno, lo que dijo más que nada sobre los cineastas y el respeto que se les tiene, pero también hay un gran respeto hacia el público, por supuesto que va, y eso algo que tenemos muchos es que siempre hay debates. Es algo que hay muchas muestras que no tienen, ¿no? Te pasan todas las películas, se acaba y va, ¿no? Y nosotros siempre buscamos la interacción entre el cineasta y el público para que haya, pues sí, una gran comunicación, para que el cineasta pueda recibir toda clase de críticas y para que el público también pueda como satisfacer sus preguntas. Entonces siempre igual también buscamos este debate. Sí, que el público sea más activo, que reflexione más a partir de lo que ve y también es muy importante que esté el cineasta ahí escuchando los ecos de su obra. Sí, nosotros nos hemos dado cuenta que incluso el cineasta tiene una interpretación de su propia obra, nosotros como curadores tenemos otra interpretación de la obra y nos damos cuenta que a veces el público tiene otra cuarta, quinta, sexta interpretación y eso pues es maravilloso. Eso a todos nos sirve, al cineasta también le sirve, ¿no? Para ver el trabajo que hizo, cómo le llega a la gente. ¿Qué han aprendido al llevar a cabo el festival? Tanto del público como de los realizadores, perdón, y por supuesto de ustedes mismos. ¿Qué han aprendido en general de esta muestra? Pues de los realizadores, que hay una riqueza tremenda en nuestra expresión, que hay mucho aún que decir y que podemos conectar con cualquier ser humano, no importa si es de China o de Turquía o ruso, de hecho no somos muy distintos, lo que le preocupa a un ruso, le preocupa al mexicano en el sentido más básico y esencial, que es el ser humano, ¿no? Buscamos nosotros una curadería que refleja mucho preocupaciones humanas. Del público, pues que sí busca esa voz, que sí busca un reflejo de su realidad y que sí está muy interesado en escuchar al otro, ¿no? Y existe este contacto entre la obra y el público que el artista pues da, ¿no? Y de nosotros pues que hemos sido más constantes de lo que pensábamos y que pues creemos en lo que hacemos porque lo vemos como una responsabilidad con nuestra misma realidad y con el cine y con el público, ¿no? Creemos que estas muestras son necesarias para que exista una mejor calidad de cine, ¿no? Y exista también una mejor realidad porque si tú te das cuenta de tu realidad donde vives, pues la vas a mejorar de alguna manera, ¿no? Sí, sí, yo creo que es muy cierto eso de que hemos aprendido que, como bien dice Iván, se hace mucho cine y muchas veces cine de mucha calidad entre todas partes del mundo. A mí me gusta dar yo cuenta que México sí es como potencia a nivel de producción cinematográfica, ¿no? Nos llegan muchas películas mexicanas, por supuesto, y muchas veces son superiores en varios sentidos a otras partes. Nos damos cuenta que en México hay mucho que contar, hay mucha gente que quiere contar cosas, entonces eso es muy bueno y yo creo que también nos sirve a nosotros que eso mismo, nosotros el darnos cuenta de que ahí está el cine, ¿no? Que el cine definitivamente no ha muerto, que se hace mucho, es lo que también nos motiva a seguir queriendo hacer esto. No, y darte cuenta también, no solo en la muestra, sino también de hacer cine, no está necesario tener dinero. Bueno, sí es necesario, pero no es como un pretexto. Vemos que vemos en cada edición que puedes hacer gran cine sin tener gran equipo y también puedes hacer una muestra sin un peso. Bueno, no es necesario que pongas nada, se puede hacer de forma de favores, ¿no? Y el cine también se puede hacer con muchos favores, apoyándose mutuamente. Es algo que hemos aprendido también. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, yo creo que son muy importantes las muestras de cine en general, obviamente no nada más la nuestra, sino en general. Primero porque yo creo que hay que desmonopolizar a las exhibidoras, ¿no? En todo el país, o sea, casi todas las películas se proyectan en C-Cinemex, C-Cinemples y todo esto. Y yo creo que las muestras sirven mucho para sacarlas de eso, o sea, por eso quitarles como el monopolio a estas distribuidoras y exhibidoras, bueno, principalmente exhibidoras, porque las exhibidoras ponen, por ejemplo, el cine que sí les va a vender, nada más, ¿no? Nada es el cine que les va a vender más. Y también cuando un cineasta, aún cuando un buen cineasta se proyecta en una sala muy comercial y no recibe mucho dinero entre aquí, ya aparentemente es un fracaso. Más a veces la película es buena. Entonces, se crean ciertos como yo creo que estereotipos muy negativos por culpa de que la exhibición de las películas esté en esas salas. Y estas muestras funcionan para que la gente también conozca otro tipo de películas, para que el cineasta también tenga otro tipo de oportunidades, para que las mismas salas reciban gente y entre más salas independientes tengamos, entonces podemos después tener más y más y más y más y ya por fin se va rompiendo un poco esto, ¿no? Esta industria tan negativa a veces. Sí, y también lo importante es sacar del cajón las obras, ¿no? Los definitivos. Los mediometrajes. Muchas veces se quedan ahí olvidados precisamente porque no encuentran espacios. Entonces, somos muy conscientes del gran trabajo que cuesta levantar una obra cinematográfica y no vale la pena hacerla si no se puede ver, ¿no? Antes de continuar, nos gustaría hacer un paréntesis con respecto al surgimiento de festivales y premiaciones. El nacimiento de los certámenes nos ayuda a entender su relación con el negocio, la curaduría y ciertas convicciones políticas. Ya en los orígenes de los premios de la Academia, se notaba cierta inclinación hacia el control de los productores hacia los directores y por ende el resto del equipo técnico. El responsable de crear la ceremonia fue el célebre cofundador de la Metro-Goldwyn-Mayer, Luis B. Mayer, quien miraba al cine como mero espectáculo y cuya meta al fundar los galardones queda clara en una declaración que hiciera previo a la primera entrega. En sus propias palabras, la mejor manera de manejar a los cineastas es colgándoles medallas por todos lados. Si yo les diera copas y premios, ellos matarían por producir lo que yo quisiera. Antes del espectáculo que es ahora, se trataba solo de una pequeña escena privada. 1929 fue el año cero del Oscar, con Douglas Fairbanks como anfitrión del evento. Si bien las palabras de Mayer podrían sonar exageradas, sí han determinado con el paso de los años, calendarios de estreno e inclusive fórmulas que permiten predecir qué tipo de filmes tienen el potencial de ser candidateables al premio. En incontables ocasiones se menciona en términos como películas Oscar-eables, lo cual podría ser un indicio de que Luis se salió con la suya. Además, se trató del primer paso hacia lo que conocemos como Star System. En el otro lado del océano aparecía casi de forma paralela el primer festival en forma, la Mostra de Arte Cinematográfica de Venecia en 1932. Durante sus primeras ediciones mantuvo cierta objetividad, pero con el paso de los años y el aumento en la tensión mundial, comenzaron a favorecer al cine alemán y a las propuestas nacionalistas italianas. La coyuntura política estalló en 1938, cuando la Copa Mussolini, premio máximo del certamen, fue entregada a Olimpia de Leni Riefenstahl. La protesta vino de los franceses, quienes esperaban ese reconocimiento para la gran ilusión de Jean Renoir. La tensión reventó a tal grado que los franceses se retiraron del festival. Dicho exilio provocó el nacimiento de uno de los certámenes más importantes del mundo. La Costa Azul sería el escenario perfecto para que un grupo comandado por Philippe Erlanger, Robert Favre Lebré y el mismísimo Louis Lumière crearon su propia exhibición. 1939 fue el año inaugural. El lugar seleccionado fue, adivinaron, Cannes. El contexto político y bélico generó dos de los festivales más importantes. La mostra, con el paso de los años, se transformaría en el Festival de Cine de Venecia. Mientras que Cannes tuvo que aplazar su primera edición debido a la invasión alemana en Polonia. Una vez concluida la guerra, en 1946, lograría retomar el vuelo y finalmente se llevaría a cabo. Su nombre original fue Festival International du Film. Y una vez más, su prioridad no era la de carácter cinematográfico. Buscaba promover una buena relación diplomática, por lo que retomó filmes de todos los países, lo cual contribuiría a una lenta recuperación política y social. De Cannes podríamos extraer uno de los principales beneficios de los festivales. En la década de los 60, el certamen abrió una sección especial denominada Marché du Film, que es un mercado en donde productores y distribuidores venden y adquieren los derechos de los filmes para su distribución internacional. Es un espacio destinado a profesionales de la industria que se reúnen para ampliar sus contactos y conocer a colegas potenciales. Dicha idea se ha expandido a un sinnúmero de muestras y festivales alrededor del mundo. Su importancia es vital, ya que ayuda a los cineastas a crear redes y abrirse las puertas a nuevos proyectos. Estas tres experiencias podrían esclarecer no solo el origen de cada muestra, sino que también dan luz sobre los intereses que hay detrás de cada una de ellas. Después de este paréntesis, continuemos. Esta es la experiencia agria que tuvimos porque teníamos muchas expectativas de Macabro y no es como para tirarle de tierra ni decir así, no lo metan. Al final es uno de los festivales de cine de género más grandes del país, al menos es el más longevo aquí en México. Yo les puedo platicar, cuando fui a recoger mi acreditación de director de cortometraje, estaba ahí y llegó un señor a la Cineteca Nacional y preguntó a un voluntario, así como de, oye, ¿dónde se exhiben los cortometrajes de Macabro? Y el voluntario le contestó, pues es que Macabro no exhibe cortometrajes. Y así con la acreditación de director de cortometrajes fue así. Sí. Y entonces esto qué, ¿no? En las funciones yo estuve en dos y hubo dos problemas. Se supone que el festival no te puede cobrar. Entonces en una de las funciones de cortos cobraron. Entonces mucha gente me decía, oye, pues ¿por qué están cobrando las entradas si se suponía que el evento no, si no tenía ningún costo? Y el otro problema fue que nos exhibieron en un bar. O sea, nos dieron horarios bien feos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. O sea, nos dieron horarios entre... ¿A la tarde? A las 12, a las 3. O sea, nos daban horarios así a los que nadie podía ir y por lo mismo las salas estaban vacías. Exacto. Y luego nos pusieron en un bar y evidentemente... El Luta Bar, ¿no? El Luta Bar. Es un espacio que no está condicionado para exhibir cine. Entonces llegamos y los cortos se trababan. Se veía ahí la interfaz de la computadora. Hiciendo un festival, repito, grande. Reproductor de Wynn. Ajá, exacto, exacto. Que tengan un poquito de más cuidado a la hora de proyectar estos trabajos porque al fin de cuentas son obras personales, ¿no? Muy propias de cada participante. Entonces deberían un mínimo de decoro para tratar de cuidar esos aspectos. Y entonces creo que la máxima decepción no la llevamos en la clausura. Y pues sí hubo un buen de fallas técnicas. Por ejemplo, un director español que no pudo ir a la premiación ganó uno de los premios. Y te acuerdas, mandó un video y pusieron el video en la pantalla. Y entonces se quedó sin sonido el video. ¿Te acuerdas? Sí, sí, te acuerdas. El video se quedó sin sonido y el problema no era que no tuviera sonido, sino que en algún momento, o sea, el director hablaba y en algún momento el video se quitaba la playera y se ponía a bailar sin playera como en frente de la cámara. Aparte era una webcam, entonces se veía así súper extraño. Sí, hechizo. Y entonces uno de los amigos de ese director se tuvo que parar a explicar en el micrófono qué era lo que estaba diciendo el director porque no había audio. Sí, la logística estaba muy mal en ese sentido. Entonces si esperas algo diferente y te encuentras con que este tipo de festivales son muy... Sí, se les sale de las manos. O sea, como que yo siento que no sé de otras ediciones porque nosotros solo participamos en esa con escondidillas, pero al menos esa edición sí estuvo muy desorganizada, sí hubo muchísimas fallas. Yo creo que sí, un poco de atención técnica más que nada es lo que les falta a los festivales aquí en México. ¿Qué otros más chicos sí tienen? O sea, a mí lo que me gustó, digamos, el lado bueno que le vi a Macabro fue que nuestro corto costó muy poco dinero. ¿Comparado con? Sí, comparado con otros trabajos que estábamos viendo ahí. O sea, había muchos trabajos que se veía que la producción había costado muchísimo más que el nuestro. Y pues sí, la verdad, siendo honestos, escondidillas fue de los más flojitos en términos de presupuesto. Y se veía, pero al final creo que eso fue lo que agradecimos. Quedarnos en ese festival porque te da como pedigrí, aunque ya la experiencia interna, no sé de tú cómo... No es tan buena. Sí, no es tan buena, pero o sea, te ayuda a entender un poquito el panorama de ciertos festivales que no todos son así. Este, pero pues también lo entendemos, ¿no? Como festivales como Panorámica que tienen un poquito más de cuidado. Sí, Panorámica siendo un festival menor, digamos mediano, cuido muchísimo más todo el proceso. Y para cerrar, ¿qué tan importante ves tú que alguien se quede en un festival? ¿Qué es lo más rescatable que un cineasta independiente o que alguien que está empezando puede sacar de un festival? ¿Qué es lo que tú destacarías de los festivales? Pues como bien dices, el pedigrí y la... y que de ahí puedas pasarte a otro, ¿no? O pasarte a otra muestra, este, irte diversificando y que quizá también tengas más opciones de salir al extranjero. Te empiezan a ver más gente. Esa es la principal cualidad. E inclusive el IMSSINE, este, si no llegaste con ellos y te vio en un cierto festival, pues ya te pueden tomar y ellos te empiezan a ayudar también. Yo creo que me quedo de todo el ciclo de festivales en los que estuvimos, desde el más chiquito que fue Mopache hasta el más grande que fue Macabro, es la interacción con la gente. Al final creo que lo que buscas como cineasta cuando haces algo es el contacto con el público, con las personas. Sí. Y sí, o sea, más allá de la organización y de que en algunos lugares se trabó, de que, por ejemplo, en la primera función que tuvimos escondida se veía muy oscuro, la recepción de la gente del corto siempre fue muy positiva. Entonces, yo creo que nosotros como crew que estuvimos ahí y todo, trabajas mucho para esa recompensa porque no hay recompensas económicas. Entonces, yo de los festivales creo que lo mejor y lo que les digo a ustedes es, no importa si se quedan en un festival muy pequeño, no importa si se quedan en un festival mediano, no importa si se quedan en un festival muy grande, lo que sí es importante es que se salgan de su núcleo, de sus amigos, de su núcleo familiar y que le enseñen su corto, su película, su medimetraje, su documental a otras personas y quédense con la retroalimentación de la gente porque también hay muchos que como que no aceptan eso. Sí, y también hay muchas opiniones interesantes que te vas encontrando, de gente que no esperabas. Pero, este, la retro es muy importante, pero pues por lo mismo se pide que tengan también ese cuidado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo me quedaría con eso, la interacción con el público. Sí. Antes de terminar, me gustaría invitarlos a que en lugar de que hagan un comentario sobre lo que han vivido en los festivales, hagan video respuestas ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter o hasta aquí en el mismo YouTube y que nos etiqueten en nuestras redes. Entonces, síganos en nuestras redes y muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse, compartir, comentar, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. Hasta la próxima.